¡Feliz viernes! Continuamos en TeleChicago, mi tele, tu tele, aquí con el reporte del clima. Por fin nos llegó el fin de semana, hoy tendremos un hermoso día, mayormente soleado con temperatura máxima de 48 grados. Ya mañana será un día parcialmente nublado con una máxima de 43 grados y el resto de la semana tendremos temperaturas entre 23 y 46 grados. Y para el miércoles se pronostican chubascos de nieve. Espero que tengan todos un feliz fin de semana. Les reporto para TeleChicago, Alejandra Hernández.